Estamos a las 11.05 de 11.20, ya el mediodía de este día viernes 30 de abril del 2021 último del calendario 4 aquí en San José de Friciano. Estamos en el hospital de nuestra localidad, dentro de la oficina del jefe de enfermeros, Esteban Español, con él vamos a charlar sobre la situación de los enfermeros, salud y demás. Y en particular sobre el equipamiento que ustedes ven aquí, es un desfibrilador que ha llegado estos días aquí a nuestra localidad, 0 kilómetros, lo ven así porque está recibiendo lo que es la carga lógica también, según lo que es este dispositivo. Con este programa de España vamos a charlar entonces en esta mañana aquí en el hospital de nuestra localidad. Esteban, buen día, gracias por recibirnos, esta es una linda novedad, una buena novedad también para el hospital de nuestra localidad, la recepción de este equipamiento, ¿no? Sí, sí, por supuesto, lo estábamos necesitando, si bien el equipo anterior estaba en funcionamiento, ya había quedado obsoleto. Este es un equipo 0 kilómetros nuevo a estrenar aquí en el hospital. Es nuevo, sí. Es bastante alto el valor del que estábamos charlando recién, no más, antes de comenzar la entrevista. Sí, es un equipo bastante caro, bueno, hoy no hay nada que no sea caro, pero es un equipo bastante costoso. ¿Se fabrica en la Argentina este equipamiento? Sí, sí, este equipamiento precisamente es de industria nacional, se fabrica en Córdoba, nosotros ya teníamos un monitor multiparamétrico que nosotros teníamos, es de esta misma marca, así que ese sí lo había comprado del hospital, este lo probé en el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la ventaja de tener este equipamiento aquí en nuestra localidad? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene? Bueno, es para la atención, básicamente para la atención de las urgencias cardiológicas, urgencias graves, urgencias y emergencias cardiológicas. Fundamentalmente lo que se puede tratar con esto son arritmias graves, arritmias cardíacas graves, es para ese tratamiento, para el monitoreo y tratamiento de ese tipo de patologías cardiológicas. Para eso es lo que se lo puede utilizar. Una persona que se lleva a emergencia aquí a guardia, según el médico que esté de turno, ¿considera o no la utilización de este equipamiento para salvar una vida? Sí, en realidad no depende del médico, por protocolo es enfermería el que lo conecta y queda monitoreado hasta tanto se decida cuál es el tratamiento, el médico lo revise, lo vea y decida cuál es el tratamiento. Pero este es un equipo muy completo porque no solamente sirve para el tratamiento de las arritmias, sino que además monitoriza al paciente. O sea que sirve como monitor también. ¿Qué valores toma el equipo? El equipo lo que te hace es, te toma un control de, o sea un electrocardiograma continuo, que es lo que hace un monitor común, y además tiene un marcapaso externo, o sea que si el paciente necesitara ser marcapaseado o su corazón necesita ser marcapaseado, tiene un marcapaso externo que se puede hacer tratamiento inmediato. Tiene además oxímetro incorporado, por lo tanto podemos conocer la oximetría en forma permanente. O sea que tiene las funciones de un monitor multiparamétrico y además de eso tiene la función de desfibrilador. Teniendo la función de desfibrilador uno puede utilizarlo para corregir arritmias muy graves, como puede ser una emergencia, y puede corregir arritmias de reciente implantación. ¿Esto se maneja con paleta o cómo se hace la corrección? Sí, 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 es con paletas, tiene dos paletas, que son estas dos que están acá, eso es lo que se ve en todos lados para poder paletear. Dar el soca ahí. Claro, y después tiene para monitorear el electrocardiograma permanente, y después tiene lo que sería el oxímetro de pulso, que sería este, que va en un dedo, en cualquier dedo, de las manos, de los pies, no importa, y se toma la oximetría de pulso. O sea, se sabe cuánto oxígeno está circulando en sangre. Justamente. Esteban, ¿el personal tiene que recibir algún tipo de capacitación para la utilización de este equipamiento? Sí, porque todos los equipamientos son distintos. Entonces, evidentemente, si bien la mayoría de las funciones son comunes, son similares, y más o menos se manejan en cuanto a colores, y en cuanto a distribución se maneja más o menos igual, pero cada equipo es diferente, es como tener un auto. Justamente. ¿De quién depende o a quién le corresponde la capacitación del personal para la utilización? Generalmente lo hago yo en la capacitación, pero bueno, cualquiera que lo sepa usar puede capacitar al resto, ¿no? O sea, la idea es ir reproduciendo la capacitación. ¿Es el único aparato de este tipo que hay aquí en el hospital? No, tenemos otro en respiratorio. Ese es un equipo que es un poquito distinto a este, porque es un equipo que además es un DEA, es un desfibrilador externo automático. O sea, cumple las dos funciones. Tanto de monitor multiparamétrico, como de desfibrilador, como de desfibrilador externo automático. Tienen las dos funciones, puede ser manual o automático. ¿En los móviles hay alguno que sea justamente portable de esto? No, se lleva este o se lleva el otro. No necesariamente tiene que estar conectado a este, también tiene una autonomía en batería. Sí, sí, tiene una autonomía en batería. Por eso estamos haciendo una carga de 12 horas, que es la carga inicial. Y cuando termine la carga inicial se va a poner en funcionamiento. O sea, ya se entrega a guardia para que esté en funcionamiento pleno, que va a ser hoy al mediodía. Pues ya completamos hoy al mediodía, completamos la carga. Y esto empieza a funcionar en forma activa. ¿Qué otro equipamiento está solicitando, ha pedido o está gestionando el hospital? El hospital gestionó dos respiradores y dos bombas de infusión. Eso, bueno, está, digamos, planificado para la compra, digamos, del ministerio. Cuando el ministerio tenga, lo va a mandar. Está aceptada, digamos, la provisión, pero no está físicamente, no lo tiene. ¿Eso tiene que ver con la situación del COVID o ya con alguna patología propia de esta temporada? Sí, no, tiene que ver con la situación del COVID. Pero teniendo en cuenta de que a partir de ahora toda la realidad cambia. Porque a partir de ahora no, digamos, las patologías emergentes respiratorias van a ser muchas. O sea, se estima que la proyección es que no solamente va a ser COVID. En dos o tres años va a haber algún otro virus que nos afecte respiratoriamente. Y esto... Hay que estar preparado para esto. Hay que estar preparado para esto porque, evidentemente, si bien toda la preparación que vos puedas hacer, capaz que te supera después. Pero de todas maneras hay que estar preparado. Yo siempre digo que es como cuando vos vas en el auto. En el auto vos no salís para pinchar la goma. Pero tenés que la de repuesto. Claro, pero la de repuesto la llevas siempre. Hay que ser previsor más que todo. Hay que ser previsor más que nada. ¿Cómo está la situación aquí en el hospital con respecto al COVID justamente? ¿Y cómo está el personal de enfermería también? Bueno, nosotros dentro de todo estamos bastante acomodados. No hemos tenido casos graves. Los casos graves, bueno, la mayoría se han derivado. Y el personal está trabajando normalmente. No hubo recargos de ningún tipo. No se suspendieron licencias. No se cortaron francos por el tema COVID específicamente. Si bien no tenemos mucho personal, porque con el personal que teníamos tuvimos que extendernos y abrir dos servicios nuevos. Y eso, digamos, ocasionó algunas cuestiones, algunas complicaciones. Pero, digamos, el personal no fue recargado. En términos generales. Porque en otros centros de salud aquí en la provincia también se han solicitado, se estaban pidiendo, o se iban a sumar enfermeros también para la atención. ¿No sucede aquí en nuestra localidad? No, nosotros no nos sumaron. Lo que sí nos autorizaron algunas suplencias que antes no autorizaban, por ejemplo. Que fue, por ejemplo, las licencias de COVID no se autorizaban. Las licencias, cuando se provocaba un aislamiento de un personal por 14 días, no se autorizaba a suplente. Entonces era toda una complicación porque vos tenías dos, tres personas. Había que reubicar todo el personal. Y acá no tenés, digamos, estamos muy justos. Yo no puedo partir una persona al medio y poner al medio enfermero en cada lugar. Es imposible. Entonces, ahora sí, por suerte el ministerio entendió que... Y nos facilitó la posibilidad de poner algún suplente. El suplente tenemos, pero el tema es que después le paguen. Porque también es eso. Justamente pasó por ahí también. ¿Cómo está el tema del equipamiento para nuestros enfermeros, para nuestro personal de salud, en cuanto a todo lo que utilizan justamente para afrontar el tema del COVID? El equipamiento está bien. Por lo pronto estamos... Si bien hay algunas dificultades en cuanto a aprovisionamiento y en cuanto a la economía de ese aprovisionamiento, digamos, o sea, los costos son altos y son grandes, pero tenemos los elementos necesarios como para poder afrontar esta situación. Como para que el personal se proteja. De todas maneras, a nadie le conviene que el personal se contagie. Y menos por falta de elementos, de protección. Porque si el personal se contagia, hay que ponerle un suplente. O sea, que es un engaño eso. ¿Está todo el personal vacunado ya? ¿Ha recibido la primera dos dosis de la vacuna contra el COVID? Sí, el personal ya está vacunado con las dos dosis. Creo que el día que falta una o dos personas nada más, que todavía no recibieron las dos dosis. Y bueno, después hay gente que optó por no vacunarse. Y bueno, esas personas no se vacunaron. ¿No es una limitante eso, el no tener la vacuna para venir a trabajar? No es una limitante. Puede trabajar, venir a trabajar sin estar vacunado. Si yo no quiero vacunarme, yo me hago cargo. ¿Hay que firmar un consentimiento? Claro, hay que firmar un rechazo. No es un consentimiento, sino un rechazo. O sea, el tema es que la vacuna te da una cierta protección. Pero no vas a... O sea, la vacuna se la ofreció a todo el mundo. Pero como no se la ofreció en forma escrita, se la ofreció porque... Vos sabés cómo son las cosas. Sí, sí, sí. Tampoco se puede hacer papelería para todo, absolutamente para todo. Se la ofreció y hay gente que no quiso. Entonces no quiso, pero se hizo una forma la cual rechaza. Si después en algún momento esa persona decide, bueno, ahora me quiero vacunar porque cambié de opinión, o por lo que sea, no importa, por los motivos que fuesen, se le devuelve la forma que escribió, o sea, el rechazo que hizo y se vacuna. No hay problema, justamente. El tema es que cuando se quieran vacunar, haya la vacuna para vacunarse. Ese es el problema. Porque la vacuna acá vinieron para todo el personal. Pasó por ahí el tema del stock de las vacunas. Y el otro tema es también que nosotros le pedimos el rechazo, porque como vinieron las vacunas para todo el personal, esas vacunas que no se usaron para las personas que rechazaron, se usaron para otra gente, para otros estamentos, digamos. Exactamente. Y para que no haya malos entendidos, entonces por eso es que se pide precisamente el rechazo. O sea, si a mí me mandaron 100 y yo di, no sé, 90 y hago figurar 100, no es así. Entonces yo tengo que justificar esas 10 que me sobraron, porque las utilicé para otro personal o para otra... Pueden ser funcionarios policiales, por ejemplo, o lo más... Claro, por ejemplo. 70 años, digo. ¿Cómo está el tema de los distritos, EG y demás en cuanto al personal de enfermería? ¿Hay quienes van hasta allí? ¿Son los agentes sanitarios? ¿Va enfermería también a reforzar? Sí, en este momento tenemos cuatro, digamos, tenemos cuatro centros de salud cerrados. Aunque no están cerrados totalmente. Pero tenemos cerrados por el tema de que en este momento tuvimos esa dificultad con el tema del personal. Por lo tanto, como no tenemos personal, tuvimos que cerrar cuatro centros y esos cuatro centros se está haciendo ronda sanitaria. O sea, que no están totalmente cerrados. O sea, una vez por semana o dos veces por semana va a la ronda sanitaria, pasa por ahí y atiende a la población. Así que, bueno, esa es la situación actual, ¿no? Justamente. ¿Cómo ve la situación ahora con este tema? Bueno, el presidente ha hablado temprano hoy y se va hasta el día 21 de mayo con esta nueva restricción. También son tres semanas. Esperando el pico más alto en estos días también. Bueno, acá hay una cuestión que depende de toda la población. Es una cuestión individual y comunitaria. ¿Por qué individual y comunitaria? Porque si una de las personas no hace lo que tiene que hacer, perjudica a todo el resto. Entonces también es comunitaria. Por eso toma esa característica bimodal. Pero acá la idea es que todos tratemos de cuidarnos y si nos cuidamos nosotros, cuidamos al resto. O sea, no es una cuestión de solidaridad. Es una cuestión de que nos cuidamos nosotros y cuidándonos nosotros estamos cuidando al resto. O sea, es una doble función, ¿no? Justamente pasa en el mundo también. Si se cuida todo un país, no solamente en un país están los habitantes autóctonos ahí, sino también se necesita de todo el mundo. Yo lo que voy es que no podemos seguir pensando que está papá Estado que nos dice lo que tenemos que hacer. Si todos sabemos y te están diciendo que esto es grave, que si te contagias es grave, que cuál es la vida de contagio, la vida de contagio respiratoria, que te tenés que lavar las manos, que tenés que usar el barbijo, que tenés que mantener una cierta distancia, ¿por qué no hacerlo? Pregunto, ¿por qué no hacerlo? Si eso sabe que te va a proteger y está protegiendo a los tuyos también. Y está protegiendo al resto de la comunidad. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, esto va a andar como un violín. Sí, pero si seguimos sin hacer caso, si seguimos juntándonos, si no tomamos las normas, si hacemos fiestas clandestinas, si tomamos mate en grupo como hacíamos siempre. Bueno, yo entiendo, pero hay gente que dice que las libertades... Bueno, a ver, si vos vas al médico y el médico te dice, mirá, Lalo, estás hipertenso, no podés comer sal, y vos no podés saltar caído, ¿y usted quién es para decirme que yo no puedo comer sal? Si vos estás consultando, ¿me entendés? O sea, te están diciendo que no podés comer sal porque si no te vas a morir como un duque, ¿me entendés? Entonces, a ver, y parecería que no se entiende esa situación, ¿no? Es como, no sé, o te dice, al diabético le dice, mirá, usted no puede comer dulce, no puede comer ciertas frutas, no puede comer pan, y usted quién es para decirme, usted no me va a prohibir, si yo tengo libertad para decirme, bueno, entonces moríte nomás, ¿qué crees? Seguí haciendo no, seguí con esa garganta. Claro, más vale, ¿me entendés? O sea, es algo más bien lógico, ¿no? Pero parece que cuando entra a jugar la política, también entra a jugar cierta reacción en contra, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Pero yo digo que la gente, si todos nos cuidamos, de hecho, mirá, vos fíjate que dentro de todo, Feliciano se cuidó. A pesar de todo, Feliciano se cuidó. Así lo marcan los números también. Y así anduvimos bastante bien, porque no nos sobrepasó la pandemia, el hospital no se saturó de gente, no tuvimos que habilitar centros de aislamiento. Los aislamientos, ¿viste? Que ahora se están haciendo en el domicilio. Más o menos la gente entiende que si se queda en el domicilio, tiene que quedar en el domicilio, no puede andar paseando por ahí. Bueno, así que dentro de todo, estamos bien. Pero si eso hubiera sido en toda la provincia, sería espectacular. O en todo el país, digamos, sería espectacular. Exactamente. Ojalá que se tome también la conciencia sobre lo que estás mencionando. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, estamos a tu disposición. Que sea bueno el fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos. Había pasado la entrevista, entonces, en la mañana de este día viernes, aquí en el hospital de nuestra localidad. Estamos hasta... En un ratito vamos a ir a una de las calles donde está haciendo una intervención la gente del municipio, aquí cerquita, nomás del barrio. Hemos visto cómo están desmalizando, haciendo una intervención en lo que es Cunete y demás. Y a la tarde, 17, estamos en la radio Leandro Posi. En la infraestructura de Agner estarás hablando con nosotros entre otras entrevistas. Esta tarde es, entonces, 96.9 aquí en San José de Feliciano, www.fmsensacionesfeliciano.com.ar Allí te esperamos.